Canal 22 presenta Mexica, ofrendas y dioses del Templo Mayor Los dioses nahuas han descendido a la capital francesa con una selección de más de 600 objetos presenta al mundo mexica como un dinamismo binario una eterna contienda entre dos fuerzas que al vencer una sobre otra crean el movimiento regular del cosmos Especiales del 22 Estreno jueves 17.30 horas ¡Gracias!